¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milio y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Let's Go! Estamos aquí juganteando con un Pikachu pero bueno, vamos a dejarnos de leches y vamos a pasar directamente a despertar a Snorlax Vale, y aquí tendré que hacer lo de la Pokéflauta Pokéflauta ¿Cómo va a mover? ¡Sí! ¡Quiere usar la Pokéflauta! ¡Olé! Y Snorlax se despierta ¡Uh! ¡Con tener cara de hambre! Y no tengo vallas, ¿eh? ¡Milu! ¿Quién es? ¿Quién es? Cuando te encargué la Pokéfla... Oh vaya, veo que... He llegado a un buen momento, pues sí Cuando un Snorlax despierta confunde la primera cosa con la... Intenta zarpar... ¿Zampársela? Puede ser bastante peligroso Si se dais el caso, lo mejor que puedes hacer es combatir contra él Vale Se abranza sobre ti con cara de sueño Vale, vamos a darle... No tengo vallas, tío Tengo dos, creo Una piña y una látano Ah, que contra este sí que se puede... Luchar No creo que le mate de un escaldar Y veis Hay tiempo, ¿eh? ¡Uf! Le he quemado, tío Le he quemado Le he quemado No me gusta nada quemarle No puedo cazarlo Quiero cazarlo, tío No puedo cazarlo Pues entonces me da igual quemarlo que no quemarlo No voy a sacar a nadie Nos vamos a quedar con un War Turtle Vamos a darle mordisco ¡Uf! Retrocedió No puedo lanzar ningún ataque Más quemado Vamos ahí otra vez mordisco Tengo cuatro minutos, ¿eh? No, no, no No uses descanso, tío Vale Si uso... Vale Vamos a cambiar de Pokémon Tengo doble patada con Lorito Y claro Al estar dormido No le hago daño No le hago daño por quemadura, ¿no? No lo sé Doble patada es eficaz Buah, no sabía yo esto, tío Me voy a quedar sin Snorlax Buah, pero es eficaz Pero tengo una mierda de ataque Es que este tiene una defensa brutal Vale Y si saco al querido Pikachu No lo voy a debilitar No lo voy a lograr debilitar, yo creo Saca Golpecabeza Que me quita un mogollón y más Picaturbo Picaturbos y rayos A ver Porque tiene más nivel No por otra cosa lo he sacado, ¿eh? No, tío Descanso otra vez No Me quedan dos minutos A ver Si aguanta tres turnos dormidos Yo creo que tres o cuatro Puedo En tres turnos Puedo matarlo Sí, yo creo que sí Es que aún encima No se No sigue quemado, tío Con ese descanso Es que sería ideal Que hacerlo ahora, tío ¿Seguro que no puedo? No puedo, tío No No puedo, tío Me voy a quedar sin... ¿Cómo cazo a Snorlax? Un golpe crítico Ahora poder cazarlo Captura Este Snorlax salvaje Ah, y aquí sí que no tengo... Vale Aquí sí que no tengo Tiempo Vale Entonces pasará igual Con los legendarios Una frambu Ah, mierda Buah Le he dado en toda la cabeza Le he dado en la nariz Nivel 34 Es que Snorlax Brutal, ¿eh? Un bien Nada más, tío Tengo que aguantar Tengo que aguantar un poquito más Me pongo nervioso, ¿eh? ¡Yiii! Pensé que lo cazaba ¡Excelente! Una Dos Tres No, tío Venga, una vallapinia La última Otro excelente, por favor Vallapinia Más ultra ball No, tío No me quedan Vallas para darte Genial Cruzar los dedos Tocar madera Tocar madera Tocar madera ¡Vamos! Espectacular, tío Snorlax, ¿eh? Snorlax Creo que Lorito evoluciona a nivel 36 Y ahora Charmeleon va a evolucionar Haunter bola a sombra Pues sí Bola a sombra Buf No sé, ¿eh? ¿Cuánto quita bola a sombra? ¡Ochenta! ¡Ochenta! ¿Y tinieblas? Produce un espejismo Ante el objetivo Que pierde tantos pese Como tenga el usuario Vamos a olvidar este Y vamos a poner bola a sombra Me gusta Ir a lo seguro Y vamos a dejar la evolución de Charizard Vale Evolucionando Charizard Vale, vale, vale A ver Y aquí ya tenemos a nuestro querido Charizard Amigos Fuego volador Cuando exhala fuego Abrasador La llama de la punta de la cola está viva Y adquiere un intenso color rojo Vale, vale, vale Ataque ala Me viene perfecto Me viene perfecto para el gimnasio, tío Vamos a quitar arañazo Me viene perfecto para el gimnasio Porque Para los de tipo Lucha Le viene bien un volador Un ataque volador Vale, puedo contar con Charizard Para este gimnasio, ¿eh? Y Snorlax registrado Creo que Nidorina A Nidoqueen evoluciona Más dejado Bo que abierto Hay algunos Pokémon Que intentarán atacarte Al igual que ha hecho Snorlax Ahora mismo Si quieres capturarlos Primero tendrás que vencerlos en combate ¿Entiendes? Primero los derribas Y luego los lanzas Vale, perfecto Como antiguamente A Nidoqueen ¡Gracias! 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 ¿Y a ti que te pica? ¡Pues me pica los cojones! ¿Quieres que me lo rasque o no? ¡Gracias! Tenemos dos evoluciones, ¿eh? Vale Y ya tenemos los tres starters al máximo de evolución, ¿eh? ¡Eso es genialítico, tío! ¡Genialítico! ¡Blastoise! ¡Qué capitulazo de evoluciones, ¿eh? ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Pero este! ¿Pero qué haces aquí? ¡Se ha quitado el gorro! ¡Se ha quitado el gorrete! ¡Dame esos Pokémon! ¡Pero qué me estás contando, amigo! ¿Cómo te voy a dar mis Pokémon? ¡Pero qué me estás contando, amigo! ¿Cómo te voy a dar mis Pokémon? ¿Cómo te voy a dar mis Pokémon? Hay que evolucionarlo con una piedra lunar, a mierda que tengo la pokebola al revés, con una piedra lunar, chicos. Vale, pues vamos a quitar ya almidorina. Y yo que antes era el amo del catarro, ahora no lo como un rosco. ¿Y este qué? Voy a hacer que me siga Haunter. Vamos a hacer que me siga Haunter. Oh, espera. ¿Charizard me puede montar encima de él? Yo creo que no, que me puede seguir, pero ir montado encima de Charizard lo dudo. Sería genial. ¡Dodo! ¡Dodo y Doctrio! Voy encima de Charizard y voy rapidísimo, tío. Me gusta. ¿Dónde se me ha ido? Vale, genial. Debería gastarse esta a la primera. Ahora, Doctrio sí que me puede dar un poco de problemas, pero Doctrio... Y Doctrio también me puedo montar encima, eh. Vale, Pikachu sube, así que espectacular. ¡Dodo y Doctrio! ¡Dodo y Doctrio! ¡Dodo y Doctrio! Oye, buenos registros hoy, buenas evoluciones. ¡Uf! Le he dado de casualidad, eh. Lo he lanzado un poquito mal. Bien. Vale, pues otro registro más. Venga, continuemos para Bingo, que ya puedo volar encima de Charizard. ¡Gracias! 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 ¡Uh! Rápido, si no tengo ni bonita, tío Siempre me pasa Y aún encima es grande, ¿eh? Lanzamos rápido Y estaba saltando, ¿eh? Estaba saltando, estaba débil ¡Mierda! No tengo vallas, ¿no? No tengo vallas Amigo, no tengo vallas para ti Y un excelentísimo, tío Un excelentísimo Dos, tres Y quédate ¡Se queda! Nuevo registro Nuevo registro tras nuevo registro, ¿eh? Loreto sigue subiendo Y debería cambiarlo ya, ¿eh? Sabiendo que no evoluciona Espectacular, ¿eh? ¡Espectacular! Vamos a cambiar a Loreto Oye, si me quedo por aquí un poquito Me saldrán Pokémon interesantes Super Bowl Vale, vale, vale Qué grande el Rápidas que acabo de coger Que no tengo ni a Bonita ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Antes hablo Antes me aparece Bonita Pues vamos a hacer una Bonita, ¿no? Oye, salen altitos de nivel, ¿eh? Ya a nivel 38 Dejámonos de leches Y se queda la primera Vale He visto a un tío entrenador He visto a un tío entrenador Con Wartorten Así que vamos a poner a Pikachu De primeras Bueno, tengo a Menfor Tengo a Menfor Que con un... Una danza pétalo Puede caer ¿No quiere? ¿No quiere? Vale Pues luchemos, compañeros Y yo buscaba una pelea contra ti ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, compañeros! Me ha costado, ¿eh? Siempre me pasa igual con Magneton Magnemite y Magneton Siempre me pasa igual, tío Yo no me lo explico 5 Ultra Balls 5 Ultra Balls 5 Ultra Balls Ciudad Fusia vamos, vamos, que nos salimos. Pues igual sí que tenía que venir por aquí, ¿eh? Líder Koga. El maestro venenoso. El venenoso maestro ninja. Interesante. La anexa, la entrada de la zona safari es la zona interactiva. Ah, ahí está el Go Park, pero la zona safari ya no existe. Me vi toda la primera serie, la que era desde el rojo hasta el oro. ¿Sabes? La primera de todas, la oro. Me vi la Sol. No, la Sol no la vi entera. A ver qué me enseña este. Sí. Quiero que me enseñe, es un nuevo Pokémon. ¿En serio? ¿Salpica Surf? ¿Y qué quito, tío? ¿El Pikaturbo? Voy a quitar el Pikaturbo. Porque es que en verdad tiene poco. A ver el rayo. Sí. Aunque estoy equilibrado, ¿eh? Al final le conseguí equilibrar. Pikaturbo. Es que este en verdad es especial. Y este es físico y tengo más ataque físico que especial. Pero venga, tiene menos potencia. Aunque sea prácticamente siempre, siempre... El... El crítico, pero bueno. A ver. Sí, pero no me quiero pasar los Pokémon de la Pokédex. El Pokémon GO. Para completar la Pokédex. Solo los necesarios. El resto pretendo conseguirlos. A ver, voy a ir un segundo y voy a ir dejando por aquí el capitulito. ¡No, no, 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 no! ¿Pero no decían que el GO Park estaba lleno de Pokémon raros? Pues ya me dirás tú. ¿Dónde se han metido? Es que con tanta aplicación, conexión, yo qué sé. No hay quien se aclare. No habrá nada que podamos trincar por aquí. Menudo golpetazo que me ha dado con... ¿Qué es esto? ¿Que han enterrado? A ver... ¿Una dentadura de oro? Sí, estoy aquí otra vez. ¿Se puede saber si te ha perdido por aquí? Pues mi dentadura de oro. Alentado regalado, no le mires al caballo. Y se escapan, tío. Ruta 19, eh. Uh, no, 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 no. Vamos a ver si puedo aprender surf y ya está. Una cura total. Vamos a aprender surf y después vuelvo para atrás a enfrentarme con esos entrenadores. ¿Puedo saltar por aquí, en verdad? Sí puedo, tío. Me estoy dando un rodeo como un tonto. ¿Y esta qué? ¿No puedo entrar ahí o sí? Sí, sí puedo. ¡Slowpoke! ¡Slowpoke! ¡Kangaskan! Un chan, sí. ¡Un chan, sí! ¡Un chan, sí! ¡Como corretean todos! ¡Un tauros! ¡Como mola tauros, tío! Psyduck Temanite A ver, este querido amigo Con la tabla de surf Este lapras tiene sus añitos Pero para mí Sigue siendo la cosa más mona del mundo La de viajes que nos hemos pegado juntos En nuestros años mozos Si no nos hemos recorrido todos los males No nos hemos recorrido ninguno ¡Ole! Oye, gracias por escuchar mi historia Como agradecimiento te voy a enseñar el surca aguas Esto es lo que yo quería ¿Tú también quieres apuntarte a la lección? Pues claro Muy fácil Pikachu Estupendo Vale, pues vamos a ir dejándolo por aquí Chavales Compañeros de la metalurgia Así que vamos a salir ya del jueguito Vale Y nada chavales Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero verlos pronto en el siguiente vídeo ¡No me falléis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!